Estos son cuentos peligrosos de la yega y Gurgis Primeramente queremos darle el respeto que se merece Derek Young El tigre muy duro, muy táctico, demasiado inteligente Vámonos a lo astriático El muchacho es cáncer Verá cuando todo se estaba explotando Es más, vamos a ser más reales Antes de que todo se explotara Yo estaba diciendo en mi mente loco Este tipo tiene que ser como que, no sé, cáncer Me huele a escorpio también Pero más, 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 más cáncer Porque el tipo como manipula la masa Lo hace muy masterful El tipo es un puppet master The nigger is just a fucking monarchy The nigger is just fucking good Igual el gran Romeo ¿Qué tienen en común Derek Jackson y Romeo Santos? Sencillo, los dos son cáncer Y no obstante que son cáncer Saben manipular muy bien a las masas Y las grandes masas que ellos tienden a manipular son mujeres Verá, con mujeres tú puedes ver y sacarle muchísimo dinero Porque tú lo único que tienes que hacer es nada más decir lo que ellas quieren escuchar Verá, la mujer se hace enemigo de tigres que le dicen la verdad Pero ellas aman y adoran a los tigres que le dicen embuste Verá, son capaces de defenderte de su padre y de su madre Mientras tú le estés alimentando ese oído de embuste Porque al final del día tú lo que quieres es su cuarto Y si usted es un tigre que quiere sin ganar a la tigre Usted nada más tiene que hacerle pila de embuste Mi amor, eres la más bella del mundo Eres la más preciosa del mundo Y aquí todo el mundo sabe que la chavaca es un 5, un 4 Fue bien curioso ver como este hombre duró muchísimos años Pero años largos luz Hablando mal, criticando, desfafarrando, deshuesando, despellezando A todos los tigres que pegan con él Verá, él cogió la gran simpatía de mucha madre soltera La gran simpatía de mujeres gordas De mujeres obesas Mujeres feas Mujeres en depresión Mujeres bellas Mujeres jóvenes Mujeres de toda parte del mundo Mujeres de todas las edades Y mujeres hasta lesbienas El tigre no es tigre por lo que tiene ni sus posesiones El tigre es tigre por lo que sabe Su conocimiento Es un mayor tesoro Cada vez que nosotros los hombres estamos viendo un video de David Jackson Lo único que estamos viendo es este hombre fuerte Chocolatoso Sonrisa angelical Dientes finos Mirada penetrante Un cuerpo cabrón De Bonner Hablando mierda Lo único que él está haciendo es Haciendo él creer De que él puede ser el hombre perfecto Para las mujeres que están viendo sus videos Mi amor Mi amor El marido tuyo no sirve Él no te ha comprado un carro Mi amor Él no sirve Mi amor Él no te ha llevado a ti a viajar Él no sirve Mi amor Él no te ha comprado a ti nada Él no sirve Tú sabes lo que yo le compro a la mujer mía Yo le compro esto a ella Yo le hago esto Una labia bacana Pero lo que la mujer realmente está viendo Es este hombre Chocolatoso Ricote Bien bueno Hablando mierda De ti eres Y uno como hombre Uno lo que está diciendo en su mente Es Loco Tú me estás diciendo a mí que con todo ese dinero Y así como tú te ves bien rico Marino Tú me estás diciendo a mí que tú no le estás pegando con la mujer tuya Buen mamá Huevazo Muchas mujeres se les hace difícil de comprender Y no obstante entender Que todo hombre se conoce No importa No importa la raza Donde viva Su estatus De pobre a rico De inteligente a bruto De bruto a inteligente De clase media a clase alta De clase baja A clase media Y a clase alta Todo hombre No entendemos Porque nosotros pensamos como un fucking animal O un predator ¿Cómo es posible que este tipo está hablando mierda? De que él no pega cuernos con ese cuerpo Y como él se ve Y todo el dinero que él fucking gana Atento Al gran delusión Que tienen todas las mujeres que ven Los videos de Derrick Jackson Romeo Otro gran tigre Que hace la misma movida Y la misma vuelta Que hace Derrick Jackson La diferencia es que Romeo Es el más táctico Demasiado duro Demasiado fuerte En su ¿Cómo se diría esta palabra? Él es muy fuerte En la táctica De él no dejarse ver Verá Nadie sabe mucho De la vida de Romeo Verá Romeo entiende Como la yeca funciona Romeo sabe Como la cuero funciona Romeo sabe Como las mujeres buenas funcionan Él sabe Como son las mujeres Pero lamentablemente Si él quiere seguir llenando A reina Si él quiere seguir vendiendo Fucking album For fucking millions And millions And millions Of copies Él tiene que lamentablemente Poner En su lírica Que la mujer Todavía yo Durmiendo Con los enemigos El enemigo Esta parte aquí Es para Mi querido Tonys Para que aprendan A sacar El tigre Que hay en ti Verá Odia el juego No al jugador Pero en este caso Este jugador Llamado Derrick Jackson El tipo De verdad Desafió Las leyes De gravedad Y de conocimiento El tipo Se fue Lejos A otro nivel Tú sabes Lo que es Él Hacerle creer A una mujer gorda Madre de tres Que ella puede estar Con un tipo Como Derrick Jackson Entonces Cuando todo salió A la luz Que le descubrieron A él el cuerno Él tuvo que comerse Toda la palabra Que él estaba diciendo Por muchísimos Largos años Luz Al fin Él publica Un video De perdón Con la esposa Del video Que causa tristeza Ya que tú Estás viendo En el rostro Los lenguajes Faciales De la esposa Del que se Siente mal Devastada Por lo que Este cabrón Le hizo a ella Y se nota Que no es la primera Vez que ella Lo manga En un cuerno Se nota Que fueron Varias veces Y poco a poco Salió la luz Que fueron Como cinco veces Hasta una El tipo Llegó a preñar El tipo Resultó Ser peor Que los tigres Que él Hablaba En sus videos Cuya Cuarta risa Pero sentimos Pena por la esposa Porque se ve Que es una tipa Buena En los primeros 15 segundos De ese video Tú puedes Percibir Y sentir Como el tipo Está tratando De hacer Todo lo posible Para ganarse Su público De nuevo Porque recuerda Él tiene que Seguir vendiendo Libros Y en la descripción Del video Él pone El link Del 50 Del 50 Por ciento De descuentos De los libros De él Mira que clase Jodedor Entonces Esta parte Esta partecita Fue la parte Que yo me quedé Wow El tipo Un fucking genius Verás Él no quiere El divorcio Porque va a perder Muchísimo dinero Y al mismo tiempo Ese video Sirve Para ella Para reflexionar Que si ella Hace esa vuelta Ella nunca Va a conseguir Un producer Igual que él Jamás Y nunca En la vida Así que lamentablemente Independientemente El tipo Hizo algo Que se llama El real Hakemate The real Manipulation game Well done Me pregunto Cómo se tienen Que sentir Todas las estúpidas Y ridículas Que cayeron En el gancho De Jerry Jackson Lo sé A veces Uno se siente Estúpido Cuando uno cree En alguien Y como quiera Te traicionan Wow Nene Pero quien tirió No existe